Él se entregó a tiempo completo. Podemos decir que si la patria tiene un padre, que es Juan Pablo Duarte, Villasombrero tiene a Don Darío y a Manuel Lico. Ambos fueron un dúo dinámico del siglo pasado y del reciente para llevar a nuestra comunidad por el sendero del desarrollo y el progreso. Darío Calderón formó una linda familia porque dicen los grandes poetas que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y ella lo fue Nelia María Pimentel Tejeda, el cual procreó cinco hijos y ellos son Hilda, Tirso, Nancy, Kenia y Juanita, el cual le apoyaron en todas sus iniciativas y proyectos. Don Darío Calderón, a pesar de no terminar sus estudios secundarios por muchas limitaciones económicas de la época, no quería que le pasara lo mismo a una generación de muchachos y jóvenes y por eso emprendió la lucha y desde Soprovis y como tesorero en ese entonces logra comprar los terrenos de la escuela en un periodo del año 1974 a 1978. Sueño que fue concretizado un 14 de agosto del año 1978, pero Don Darío tuvo una participación así como Manuel Lico en todas las organizaciones, fue vocal y vicepresidente y tesorero de Soprovis, participó junto a sus compañeros de Soprovis en la formación de la escuela primaria, fue fundador del gremio Inmaculada Concepción, fundador del Patronato de Salud, fue el presidente del Patronato del Cementerio, Comité Pro Parque, también, conjuntamente con otras figuras de la época, salió a recolectar dinero para comprar la campana de la iglesia. Es un sinnúmero de cualidades que podemos ver en estas personas. También fue miembro del Patronato de la Compra de los Terrenos del Place, también propulsó los nombres de las principales calles de esta comunidad. Señoras y señores, ellos sembraron el conuco, oigan bien, de muchos sueños que se cosecharon como realidades. Hoy, lo que nos toca dirigir esta comunidad, debemos de seguir este loable ejemplo. Que vivan por siempre en nuestras mentes y en nuestro corazón, Don Darío Carderón y Manuel Paez. Muchísimas gracias por permitirme leerle esto. Y también, si me lo permiten, algo que escribió Dalí, perdón, Sarito, y lo publicó en la revista Guayacán, Osiri, cuando usted la escribía, que decía, si es una prosa, en la tierra todo tiene su principio, todo tiene su final. Darío, tu cuerpo y tu alma se fueron, pero tu espíritu no le ha llegado su final. Fuiste persona grata en toda la comunidad. Hoy te recordamos con gran amor y paz. Tomaste una decisión. Primer error quizás. Dios en el cielo y tus hijos te perdonan. También la comunidad. Amaste tanto a tu sombrero. Amaste tanto a tu comunidad. Viste tanto de ti. Que descuidaste en honor a la verdad. Fuiste, eres un gran comunitario. Para hacer la escuela, los terrenos del play, los terrenos del panque, la compra de la campana de la iglesia. Para hacer una comisión, busquen a Darío Carderón. Se va a hacer un rezo. No se sabe qué cantidad se va a cocinar. Vayan y busquen. Que el toro para eso es Darío el de sombrero. Hombre de poco comer, pero de gran sabiduría. Le gustaba el café apuntado. No en todas partes lo bebía. Cuando se enamoró de su Nelia querida, fue fiel y puro toda su vida. Prueba de esto están aquí Hilda, Tirso, Nancy, Kenia y Juanita, la más chiquita. Señores, todo lo que hay en sombrero pudo haber sido o no. Pero lo que usted puede estar seguro, que por las manos de Darío pasó. Que quede bien claro. Muchos lo vieron. Otros quizás no. Pero para nadie es un secreto que Darío es de sombrero. Muchos hombres grandes hay en la historia. En todas partes del mundo entero. Pero hoy se celebra en Villa Sombrero. El día de ese gran hombre de honor. Paz y sincero. Darío Calderón. Paz en el cielo. Muchísimas gracias. 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 Un gran placer. Gracias. Gracias por ver el video.